Hola, hola, estimados estudiantes de gerencia estratégica en contaduría pública, reciban un cordial saludo. Me agrada mucho saludarlos en esta semana número 3 y quiero hacer un preámbulo, un énfasis en esta ventaja competitiva que están desarrollando ustedes en su carrera. Ahora, resulta que como contadores públicos ustedes van a competir en un mercado donde hay personas recién egresadas con un perfil que por lo general en contaduría pública pues está claramente definido. Es un contador que tiene capacidades, una contadora que tiene capacidades para determinar la forma que a la luz de la ley permita presentar el hecho económico de la empresa a la sociedad, bien sea al Estado, a través de la DIAN y a través de las diferentes superintendencias donde se debe presentar información contable, al tenor de unas normas que mantienen en permanente actualización, porque bien sea para el asunto tributario o bien sea para los reportes ante Cámara de Comercio, ante superintendencias, se deben tener unas formulaciones metodológicas con las que se presenta esa información financiera y contable. Y ese es el papel en el que la mayoría de contadores recién egresados se desempeñan, pero en este campo en el que ustedes están formando desde el ITM es una contabilidad que adicionalmente, por tener ese origen en una facultad de ciencias económicas donde la cátedra que rige para construir el programa de ustedes es una cátedra centrada en la tecnología, en análisis de costos y presupuestos, es decir, en la optimización del proceso productivo para que las empresas sean más rentables y competitivas, para que sean más productivas en su proceso y por eso ustedes vieron muchas materias de costos que no es común verlas en un programa de contaduría común y ustedes van puliendo su capacidad de análisis y de interpretación y de ser un interlocutor entre la información contable que a la luz de la norma estatal se le tiene que presentar a el ente tributario, a la sociedad en general, a los inversionistas, sino que ustedes van a ser ese intérprete que ayuda a que esa información se convierta en información para la toma de decisiones estratégicas en la organización y por eso este curso de gerencia estratégica. Hicimos un análisis inicial o una revisión en la semana número 2 sobre lo que era el modelo tradicional de la ventaja competitiva donde todo el mundo lo conoce como el modelo de la matriz DOFA donde nos reunimos en enero, febrero y en las juntas directivas, en los comités de dirección las empresas comienzan a hacer una revisión de cuáles son sus fortalezas y debilidades y hacia el entorno cuáles son las oportunidades o amenazas que en este nuevo año se vislumbran y se definen unas rutas estratégicas pero por lo general que sucede en este tipo de planeación y en este modelo que se ha vuelto una tradición anual en algunas empresas que la planeación estratégica se embebe en la planeación operativa de la empresa y deja de ser algo muy importante y se convierte en algo de rutina y es allí donde creo que hay un gran problema y es donde ustedes van a venir con ese perfil de formación en gerencia estratégica a ayudarle a muchas pequeñas, medianas y grandes empresas a tomar mejores decisiones para ser sostenibles en el mercado y para ser diferenciadas para que su ventaja competitiva realmente sea gerenciada desde una perspectiva de proyecto. Entonces, regresemos a lo que estuvimos revisando esta semana que fue la miopía del marketing de Teodoro Levy, ¿cierto? Fue un texto en el cual ustedes revisaron a un autor de origen judío que está radicado en Estados Unidos y que ya veo en los videos que algunos han presentado muestra ese contexto donde la informática no es tan presente y la electrónica es una tecnología emergente incipiente en su momento. Entonces, aquí nos habla de varios mecanismos con los que las organizaciones dejan de ver más allá y se concentran en ese éxito del momento. Y ese éxito del momento hizo y desde ese instante, o sea, hace 60 años, 70 años, la década de los 60, él pronostica esa situación de las petroleras que hoy en día se ve claramente y donde antes eran las empresas inmensas que tenían productos internos brutos superiores a cualquier país emergente, la Shell, la Expo y otras empresas tenían unos manejos de capital impresionantes, pero son empresas que redujeron el valor de su acción y en ese momento están con el auto eléctrico y todo lo que se viene a nivel de análisis de entorno están condenadas a, en 20, 30 años, reducir significativamente el valor de su acción y reducir significativamente su objeto de producción. Y que si no tomaron decisiones la Volkswagen, la Ford, la Chrysler, la Dodge, en pasarse al mundo de la nueva movilidad, puede ser que estén condenadas a terminar totalmente quebradas. Lo que le pasó a varias empresas del sector de la óptica cuando llegaron las cámaras digitales, lo que le pasó a varias empresas del sector farmacéutico cuando hay un salto con este tipo de tecnologías en RNA y otro formato de vacunas y de soluciones preventivas. Entonces, el sentido de grandeza es como el tema con el que termina este artículo y es el problema grande de esas empresas. Esa miopía se produce por esa sensación de grandeza que no nos deja entender que somos un actor en la entramada y compleja red del mercado y en esa medida no obedecemos únicamente a tener un cliente hoy y tener un proveedor y poder cumplir un ciclo, sino que tenemos que proyectar esa persona jurídica a que pueda sostenerse en el tiempo y a que pueda migrar probablemente de un sector en el que está hoy en día a un sector mucho más amplio y mantener ese capital creciente y mantener un servicio pertinente para la sociedad, para ese cliente específico, para esa razón de ser de la empresa y que mantengan activo ese capital creciente para los inversionistas y otras partes interesadas como los empleados y los proveedores y se cumple ese ciclo económico donde el modelo del flujo circular de la renta en economía explica muy bien que vive el modelo mercantil en el que hoy en día podemos subsistir, que es donde las empresas le ofrecen empleo a las familias, las familias le ofrecen su trabajo y hay un intercambio de dinero donde las familias obtienen por su trabajo y dedicación por su tiempo dinero y les permite obtener productos que hacen las empresas. Las empresas son personas también, pero son personas jurídicas y esas personas jurídicas, la diferencia con las personas naturales es que tienen una definición de la responsabilidad en montos de capital limitada, digamos lo que eso es, y si van a la cárcel por un daño que hagan a la sociedad, pues habrá unos responsables, pero esta persona representa los intereses de muchas personas, habrá unos responsables legales y penales, pero en general, y ahí está la ley 222 y otras leyes concomitantes que regulan la responsabilidad social de esas empresas en Colombia, pero también en el mundo hay ese tipo de mecanismos. Y la idea es que se cumpla ese ciclo mercantil que llamamos hoy en día pues economía de mercados, donde el Estado regula ese mercado. Entonces, a lo que quiero que vayamos es a esa comprensión de, hablábamos de los elementos fundamentales, misión, visión de las empresas y sobre todo ese valor distintivo que define la cultura organizacional. También esos intereses de empleados, inversionistas, sobre todo estos, determinan en la junta directiva el rumbo de la organización y son ellos los responsables de la planeación estratégica. No es el gerente, no es el comité de dirección, es la junta directiva, son los inversionistas los que determinan el rumbo estratégico y es allí donde el contador o contadora habla al oído de ellos, interpretándole las cifras de la situación financiera, el estado de situación financiera, el estado de resultados y los otros estados financieros para que ellos puedan tomar las mejores decisiones. No es solamente una fotografía de cómo finalizó el año, sino es una información que se convierte en estratégica para tomar decisiones a futuro. Esa es la parte más importante de todo este asunto. Entonces, hablábamos del análisis externo y aquí es donde vamos a entrar un poco en situación para la actividad de esta semana. Michael Porter, que es uno de los profesores de Harvard que más ha contribuido y está hoy en día todavía vivo y es director del estudio Monitor, plantea que se deben hacer análisis PES inicialmente para entender cuáles son las condiciones del entorno empresarial, parte de esa condición externa. Entonces, el análisis PES es una sigla que resume lo político, lo económico, lo social, lo tecnológico y en lo político es importante entender leyes, decretos, resoluciones que regulen a nivel nacional, departamental o municipal mi razón social, mi razón social, mi que hacer, mi hecho generador de riqueza, de empresa, bienes o servicios que lo regula desde las leyes, los decretos, las resoluciones que emiten los entes de autoridad pública. El enfoque político de apertura o de proteccionismo que tiene una economía y en esa medida se determinan las condiciones de estrategia de esa organización. Si hay una apertura puedo tener una gran amenaza por entrantes externos y si hay un proteccionismo puedo tener durante un tiempo unas condiciones favorables desde el Estado, desde el tributo, desde la competencia que ayuden a mantener mi negocio. Pero debo advertir en qué postura está el Estado hoy en día. Por ejemplo, miren varias industrias de los Estados Unidos, entre ellas la energía solar y los vehículos eléctricos donde les acaban de aplicar hace seis meses 100% de arancel. O sea, el nivel de proteccionismo que tienen esas industrias para, digamos, los próximos cinco a diez años. Porque se dieron cuenta que la ventaja la tiene China y Europa no tiene competencia, no tiene competitividad frente a China. Lo mismo Estados Unidos. Entonces Estados Unidos establece un proteccionismo para favorecer su industria y sostenerla mientras la miopía, el marketing, les cobra factura y poder pasar y migrar. Lo menos traumática hacer un soft landing para ese aterrizaje lo lleve a otra industria. En lo económico, entender algunos indicadores de producto interno bruto. Si estamos en una etapa de crecimiento, si estamos en una etapa de recesión o si estamos en una etapa de depresión en la economía o cercano a alguna de ellas. Los ciclos económicos y lo que veíamos con Ray Dalio es la forma como se mueve la economía por ciclos de endeudamiento de corto plazo y de largo plazo. Y esos endeudamientos hacen que se den estos fenómenos de producto interno bruto donde eso que logra producir un país tiene unas armonías que generan alta demanda de mi producto o servicio en un entorno de alta inflación o baja demanda de mi producto o servicio en un entorno de contracción económica. Es importante entenderlo y por lo general la economía va a estar en alguno de estos ciclos y tenemos la advertencia de qué es lo que viene y hemos visto durante décadas el comportamiento de estos factores económicos. ¿Cuál es la tasa de interés y las proyecciones de su variabilidad a futuro? En este momento tenemos una tasa de interés muy, muy alta definida por el Banco de la República pero regulada por la FED de Estados Unidos y el Banco Central Europeo, BCE y que rige el valor del dinero en el mundo como un valor muy costoso. Entonces en este momento la tasa de interés está en uno de los topes más altos pero tiende a bajar, tiende a bajar y es el anuncio que hace el Banco de la República un poco esperen que ya vienen unas disminuciones, ya se dio una pequeña disminución y probablemente se venga en el otro mes otra disminución de la tasa de interés y el dinero se va a poner un poco más barato, pero no está barato el dinero en este momento, los préstamos no están baratos. Pero el gobierno está tratando de que le presten a ciertos emprendedores específicos o de ciertos sectores para fomentar desarrollo en unos sectores de interés estratégico para el gobierno en este momento de turno y que consideran que pueden motivar el desarrollo y la aceleración de la economía. En la inflación, se viene de pospandemia de un momento inflacionario altísimo. Pre-pandemia entendíamos como el bombardido de productos en una economía de mercado nos tenía con una inflación muy baja y en este momento tenemos una inflación desde 2022 exageradamente alta que todos los países están intentando regularla a través de Inglaterra, a través de tasas de interés, a través de intervenciones en política monetaria y otros países que han vivido, como Estados Unidos, un fenómeno inflacionario donde se estanca el crecimiento del PIB, pero crece la inflación, entonces están buscando a través de la tasa de interés intervenir esa inflación para mantenerla regulada, que se fue más allá del 2%, que es la meta que ellos tienen, subió al 4.5 y ya la llevan en cerca de 2.4 o 2.3, que es el objetivo para seguir bajando tasas de interés. La tasa representativa del mercado de los países que dependemos de estas monedas de referencia entendemos que esta tasa define también el momento de decisión de compra de unos equipos, el momento de decisión de compra de algunos insumos en cierto volumen cuando dependemos de productos importados. Voy a hacer un paréntesis aquí, voy a suspender un poco el video porque siento que ya llevo varios minutos y no quiero que se vaya a dañar la grabación. ¡Gracias! ¡Gracias!